lo más nuevo de reuch ya disponible en uno keeper la mejor tienda especialista en guantes de portero que tenemos aquí en méxico ya tiene disponibles estos espectaculares modelos de la marca alemana que en opinión de mucha gente es considerada como la mejor marca de guantes de portero que hay en el mundo hoy vamos a hablar sobre los modelos free gel sobre los modelos a track y vamos a comenzar con estos porque me parece es uno de los mejores guantes que tú puedes conseguir hoy en día a la venta aquí en nuestro país este modelo es el attract free gel infinity resistor este modelo es heredero de las glorias de los famosísimos r3 un guante que si ustedes no lo conocen es bastante popular porque es resistente está pensado para utilizarlo en campos bastante agresivos con el látex pero no pierde absolutamente nada de grip por definirlo de alguna manera yo creo que es el sueño de cualquier portero un guante que tenga excelente grip pero que también tenga una palma bastante resistente bastante durable este compuesto es el infinity que como digo hereda todas las glorias que tuvo el popular r3 es un guante pensado o más bien un látex pensado para ese tipo de uso para los porteros que juegan en pasto sintético o en campos de tierra que necesitan un guante un poco más resistente pero que no pierda grip que no sacrifique el agarre en tu palma no sé qué piensen ustedes pero esta combinación de colores me pareció espectacular lucen muy muy bonitos así en blanco y negro el guante pueden ver ustedes que tiene por aquí un tirador para que tú puedas colocarte los guantes sin ningún problema tiene una zona aquí para prevenir un poquito más la degradación la erosión una parte que muchas veces entra en contacto con el piso por encima es un modelo frígel común y corriente ven ustedes montados sobre textil acá tenemos los insertos de este material el nuevo logo de la marca y aquí aparece también el branding de reuch vemos látex entre los dedos y vemos también puntos de ventilación algo que se pide bastante en guantes con este tipo de corte otros detalles interesantes que podemos notar en estos guantes es el pulgar envuelto aquí aparece el nombre del compuesto que monta este guante y también pues el corte es el popular evolution un corte que reuch puso bastante de moda y que muchos fabricantes han imitado el guante es comodísimo realmente la sensación en el uso es sumamente agradable son los guantes bastante ajustaditos eso sí hay que decirlo este corte se caracteriza por eso por ser bastante técnico bastante ajustado realmente se nota que es un corte negativo así que si ustedes tienen la mano un poquito gruesa o les gusta utilizar vendaje yo les sugiero incluso que puedan pedirlos una talla extra de la que habitualmente ustedes utilizan yo soy talla 9 y vean cómo me quedan y pueden ver ustedes los pliegues que forma la palma y más o menos el ajuste que me dan yo no lo siento apretados yo lo siento perfectos pero repito si tú tienes la mano un poquito gruesa o necesitas usar vendaje en la muñeca o en los dedos considera pedir una talla extra es un modelo espectacular este infinity resistor como digo uno de los mejores guantes que haya la venta hoy en día aquí en nuestro país un guante que te va a dar mucha resistencia sin perder absolutamente nada de grip un modelo espectacular los siguientes que tenemos acá son los attract fusion uno de los modelos más populares actualmente en esta marca este modelo que ven ustedes aquí en el vídeo es el que tiene el finger support eso nos indica que es un guante con protecciones también consideren ese detalle al momento de elegir la talla estos de igual manera son talla 9 en mi caso yo sí tendría que pedirlos talla 10 para estar perfectamente cómodo porque si es un poquito invasivo el tema de las protecciones y va a causar que los sientas demasiado ajustados así que como consejo yo si le sugiero en este modelo pedir por lo menos una talla extra para que estén perfectamente cómodos no hay como que ustedes vayan a la tienda y se los midan y sepan exactamente qué talla necesitan pero por comentarles algo así muy a la ligera yo habitualmente soy talla 9 y en este caso por el finger support yo creo que un talla 10 me quedaría mejor el compuesto que montan estos guantes es el fusion antes se conocía como g3 fusion ahora se llama reuch grip fusion pero es básicamente el mismo concepto en este tipo de palma las opiniones que ha generado este nuevo látex o está mejor en el látex es que si es un poco mejor con respecto al que veíamos en la generación pasada ha corregido esos puntitos que a muchos porteros no les agradaban del todo y ahora sí que se consagra como uno de los mejores látex que tú puedes encontrar a la venta en cualquier marca de guantes este modelo también viene con el corte evolution pero a diferencia de los free gel este tiene una construcción un poquito más clásica pueden ver ustedes que aquí tenemos presencia de látex se siente como el típico guante reuch profesional es una sensación comodísima la que transmite este guante tiene la característica habitual de los reuch vean ustedes ya parece que tienen la forma de la mano así en posición de reposo lo cual los hace realmente bastante cómodos como ya les comentaba pues estos tienen el extra de tener el finger support trabaja perfecto están excelentes para todos aquellos que les gusta el guante con protecciones el nivel de agarre es muy alto la comodidad también es buenísima así que es un guante para competir de verdad a altos niveles el color me gustó también bastante vean ustedes como luce bastante este azul y como les digo pues realmente es un guante cómodo un guante que te va a dar mucha protección se percibe armado tiene una sensación un poquito más clásica de guante tradicional pero sin duda que es uno de los mejores productos que tiene hoy en día a la venta la marca reuch el siguiente se los voy a mostrar de manera muy breve porque de estos ya tenemos una review publicada aquí en el canal es el attract frígel gold este compuesto gold viene a sustituir lo que eran las palmas g3 así que podemos considerarlo simplemente como el compuesto gama alta que tiene actualmente a la venta la marca reuch como les digo de este modelo pues ya tenemos una review así que hay poco que decir es el típico frígel bastante bonito estéticamente hablando vean el logo en ese color rojo luce bastante bien por acá las aplicaciones el mismo corte volución detalles muy interesantes que lo vuelven un guante ligerito un guante cómodo vean nada más perfectamente livianitos ideales para esos porteros que les gustan las sensaciones un poquito más modernas chingidos ya ya aquí ya 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 ya